Bueno, me presento, me llamo Karina León y mi hija Karina Machuca. No voy a conocer el caso de mi hijo Patricio Machuca, ya que el día 28 de marzo mi hijo de 15 años se encontraba descompensado, a la cual yo, por el miedo y por el pánico que tenía que él se pudiera hacer algo, llamé a carabineros de la 49 comisilla, los cuales llegaron, ingresaron acá dos carabineros, uno llamado José Mariqueo, Acuña, y el otro Pablo Jarabino. Pidiéndoles por favor, hice una llamada al Senco pidiendo por favor que vinieran a ayudar a mi hijo, que yo tenía por su vida y todo, lo cual terminaron disparándole y causándole la muerte. Para nosotros esto es como terrible, es como que realmente a nosotros se nos desgració la vida, no solamente nos mataron a él ese día, nos mataron a nosotros como familia, es un dolor tremendo. Pero nosotros nos hemos mantenido todo este tiempo callado, todo este tiempo sin hacer nada. Yo si estoy dando este tipo de declaración o conversación es porque yo lo único que busco es justicia. Nosotros como familia buscamos justicia por mi hijo porque yo creo que nadie, nadie, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona menos en esas condiciones. Carabineros no tuvo ni siquiera un acto de piedad sin mi hijo, ni un acto de piedad. No les bastó con haberle disparado, mi hijo ni siquiera se podía moverlo, nos dejaron acompañarlo en la ambulancia. No pudimos estar con él hasta que yo lo vine a ver que ya estaba muerto. Yo lo único que le pido a todo el mundo, a todas las madres de este país, a todos los papás, que se pongan en el lugar de nosotros, que empaticen con nosotros. Yo lo único que quiero es que esto se difunda porque la muerte de mi hijo, y no solamente de mi hijo, de ningún niño puede quedar impugnado. Nunca. Así que eso es lo que pedimos como familia. ¡Gracias! 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 Patito, al nombrarte se abre el cielo y se escapa de allí una luz brillante. Pequeño angelito que pisaste esta tierra con mucho arte, me pregunto cómo hacer para retratarte. Más que patiperro, un caminante, eras tan sereno como una mañana de playa. Patito, fuiste y serás siempre un pajarito, siempre incomprendido en este mundo tan grande y tan pequeño para aquel que guarda dentro de sí un amor puro y verdadero. Hermano, eres, fuiste y serás luz divina, un amor genuino, pasión desbordante. Jamás podrán silenciarte, ni de nuestra mente y alma borrarte. Estás aquí y en todas partes, patito por siempre. Gracias. 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 Gracias.